¿Cómo conocer el estado de ánimo de una mujer por el color de su ropa? Como seductor profesional tienes que ser capaz de leer todos los mensajes que te esté enviando tu objetivo, para poder analizar tus posibilidades, y elegir la mejor estrategia de aproximación. A lo largo de todos los videos anteriores te he venido dando claves esenciales para que descubrieras todos esos secretos que esconden las mujeres, y sus comportamientos. Y hoy, añadiré un nuevo secreto a la lista. ¿Estás preparado? Bien, pues vamos allá. Seguro que has leído o te han contado que los colores tienen un profundo efecto en el estado de ánimo de las personas. Es decir, el observar un color u otro definirá, en cierto modo, tu estado de ánimo. Y, lo que es más importante, el hecho de que tu objetivo esté vistiendo de un color determinado definirá el estado de ánimo en el que se encuentra. ¿Y de qué te sirve conocer ese detalle? Muy sencillo. Si ella está contenta, podrás utilizar una frase de inicio en forma de broma. Sin embargo, si ella está triste no deberías utilizar una frase de inicio de ese tipo, y decantarte más por algo más serio. ¿Lo ves ahora? Por tanto, antes de decantarte por una estrategia de aproximación determinada deberías analizar, entre otras cosas, el color de la ropa de tu objetivo. Pero, ¿cómo sé el significado de cada color? Para eso estoy, yo aquí. Te voy a mostrar el espectro de colores más habituales, y sus significados, así como el estado de ánimo con el que están relacionados. Rojo. El rojo es un color vivo que siempre ha estado identificado con el amor, y, efectivamente, el color rojo está directamente relacionado con este sentimiento. Porque el amor es un sentimiento activo, y excitante, que consigue revolucionar todas las hormonas del cuerpo. Y el color rojo está relacionado con ese tipo de sentimiento. Refleja excitación, enfado, hostilidad. Es decir, si una chica lleva algo rojo querrá decir que quiere guerra. Que ese día se ha levantado en plan guerrera, y que no le apetece nada encontrarse con un tipo blandengue. Por tanto, si tu objetivo viste de rojo, tienes que colocarte el disfraz de cínico empedernido, y flirtear con ella desde tu atril. Dominando tú la situación, y no dejando, en ningún momento, que ella tome el mando. Entonces, notarás como su interés por ti se acrecienta a pasos agigantados. Azul. El color azul, en contraposición con el color rojo, refleja la paz, la tranquilidad, el sosiego. Basta con imaginar la calma de un mar sin olas, para hacerse una idea del estado de ánimo que determina el color azul. Así que, si tu objetivo se ha decantado por el color azul la noche en la que se encuentra contigo, querrá decir que se encuentra en un momento placentero de su vida. ¿Y eso cómo te afecta? Pues te dice que si ella vive en la tranquilidad más absoluta, tú tendrás que aproximarte manteniendo esa tranquilidad. Con un flirteo sin agresividad, con el falso objetivo de pasar un buen rato, sin que ella note, de una manera clara, que busca su seducción. Nunca incomodes a una chica que viste de azul, porque, entonces, estarás perdiendo la batalla. Amarillo. El amarillo es el color de la energía, de la alegría, de la jovialidad. Una mujer que vista de amarillo se querrá sentir joven, y habrá salido de su casa a pasar un buen rato, a divertirse con sus amigas, y con el resto de la gente. ¿Cómo te puedes aprovechar? Explotando tu vena cómica en la medida de lo posible. Mostrándole que contigo nunca se aburrirá porque eres un tipo con gracia que le hará pasar muy buenos ratos. Puedes aproximarte con frases de inicio en forma de bromas, y siguiendo con un flirteo ligero, o con historias cómicas que le hagan pasar un buen rato. A una chica que viste de amarillo nunca le vayas con temas trascendentales o con tus problemas existenciales, porque ella no tendrá el estado de ánimo adecuado para ello. Ella solo quiere diversión, y tú se la vas a dar. ¿O no? Naranja. Peligro. Si cuando un semáforo muestra un color naranja estás obligado a detener tu coche, cuando tu objetivo viste de naranja deberías alejarte lo antes posible. ¿Por qué? Porque el color naranja refleja contrariedad, y hostilidad. Si intentas acercarte a una chica con ropas de color naranja, estarás perdiendo tu tiempo, porque desde el primer momento ella se pondrá a la defensiva, y no estará receptiva a tu aproximación. Pliega velas, y dirígete hacia otro objetivo. Morado. El color púrpura es el color de la elegancia, de la clase, de la inteligencia. Si una chica viste de color púrpura te estará diciendo que ese día se siente de esa forma, y todo lo que no llegue a un mínimo nivel de elegancia será desechado por ella. Por tanto, debes te rebuscar en tu repertorio de técnicas seductivas para aproximarte de forma elegante, y utilizando conversaciones inteligentes. Por ejemplo, con un objetivo vistiendo color púrpura sí que te servirán las conversaciones trascendentales sobre cualquier asunto. Ella agradecerá el conocer a un tipo inteligente, y con el que se puede hablar. Entonces, olvídate de ir de graciosillo con una chica que viste de color púrpura, y céntrate en ofrecer tu versión más pedante. Verde. El color verde es como una versión mejorada del color azul. Al igual que este ofrece una imagen de tranquilidad, y sosiego, pero sin lo potenciales vaivenes que se pueden producir en el color azul. Así que, una chica que vista de color verde será alguien que se encuentra en paz consigo misma, y que se siente relajada, sin tensiones innecesarias que dificulten su existencia. Y tú no vas a provocarle esas tensiones innecesarias, ¿verdad? Simplemente, aproxímate con tranquilidad, y con conversaciones neutras, que no provoquen ningún sentimiento extremo, ni a favor ni en contra. Entonces, ella aceptará tu valía, y empezará a sentir interés por tu persona. Negro. Cuando una chica se decide por el color negro en su ropa, es porque se trata de una persona con gran confianza en sí misma. Es una mujer elegante que quiere dar un toque de misterio a su vestimenta, causando una atracción instantánea en los hombres de su alrededor. A una mujer que vista de negro le gustará jugar contigo durante vuestra conversación, y tú no podrás defraudarla en ese juego. No dudes en responder a sus insinuaciones, o a sus insultos velados, con contraataques que se encuentren a la altura. Hasta aquí. Siete colores, siete formas de aproximarte a tu objetivo, conociendo de antemano su estado de ánimo. Seguramente, estarás pensando que esto que te acabo de contar no es de gran importancia, porque en ti no se da una relación directa entre el color de tu ropa, y tu estado de ánimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, respóndeme a esta pregunta. ¿Eres una mujer? No. Pues bien, ellas funcionan así. El color de su ropa determina su estado de ánimo. Así que céntrate en analizarlo antes de iniciar tu proceso seductivo, y notarás como tu éxito se multiplica sobremanera. Ya me contarás. ¡Así se llegamos a un niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! П